Obviamente en primer lugar debíamos tener un plan estratégico y el plan estratégico institucional, el PEI, es un proceso que se dio en la universidad e iniciamos a partir del 2017 con la aceptación y convencimiento de parte del Consejo Superior de que había que iniciar ese proceso. A partir de allí comienzan a trabajarse diferentes instancias, recopilación de información, opinión de la comunidad universitaria, las distintas actividades que se realizan en los distintos rubros, desde la extensión, la ciencia técnica, las cuestiones académicas puramente, vinculación con el medio, con los graduados, prestaciones de servicios para los estudiantes, las condiciones para estudios, hay una serie de actividades que son y van a ser evaluadas. En ese proceso obviamente hay compromisos, tanto desde distintas secretarías de la facultad en vinculación con esas mismas secretarías de la universidad. El trabajo fuerte de la parte docente, académica, sobre todo de grado y posgrado, con las facultades concretamente. Y a partir de allí es ir armando todo ese espectro de opciones y de actividades que tiene la universidad. Y fue una etapa de evaluación concretamente y un relevamiento técnico por parte de profesionales que provee la Coneau. Estamos hablando de profesionales, por ejemplo, en áreas de informática, personas que trabajan el tema científico-tecnológico, quienes trabajan el tema posgrado, el tema de grado. Bueno, y cada una de esas áreas fueron de alguna manera, esos aspectos fueron relevados por estos profesionales que envió Coneau. Y bueno, termina saliendo el informe definitivo de Coneau, que es el que hoy nos comunica. De todas maneras, ese informe que nos comunica, y a partir de allí la evaluación positiva después y esta certificación, no sabemos si es el mismo informe final, el que queda cargado en la página de Coneau. Ese es un tema que queremos ver, pero la idea es, bueno, hacer público, por supuesto, el informe. Yo creo que más allá de un certificado, creo que lo importante es comunicar en qué consiste el resultado positivo de esa evaluación externa que fue sometida institucionalmente la universidad. ¿Qué significa para la Universidad de Río Cuarto, en este contexto que ha sido tan difícil de pandemia, obtener esta certificación? Bueno, como te digo, para nosotros es realmente una gran satisfacción. Creo que finalmente es un incentivo para toda la comunidad universitaria. Esto de alguna manera define ya un camino, es reconocer un camino o una proyección de universidad que ha decidido la comunidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A partir de allí podrán haber opciones, podremos discutir aspectos particulares, pero creo que en general la proyección de hacia dónde tiene que ir la universidad, dónde queremos que vaya la universidad, creo que la comunidad universitaria, en este caso nuestro, ya lo tiene resuelto.